Cómo tocar, no sé tú, de Armando Manzanero Una versión para principiantes, pero correcta y completa Con los acordes sencillos, pero correctos Gracias por ver el video 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 Y luego sigue aquí Y se repite con la, la siguiente pieza con sol Ahora sol y regreso a mi bemol y que es un genio y regresamos a mi bemol y aquí regresamos a do sol sol, 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 fa, fa, mi, mi, do, re, do sustenido, do, re, mi, fa, si? y este es mi, es mi, 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 mi 5, 6 Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Fa, Mi, Re, La, Sol, Sol, Fa, La, Sol, Sol, Fa La, Sol, Sol, Fa, La, Sol, Sol, Fa, La, Sol, Sol, Fa Es un acorde de Mi menor acá Mi, Sol, Si, Re La, Sol Con el acorde de La7 con la izquierda Y otra vez se repite la menor, las mismas notas, los mismos acordes Regreso algo ahí Si, luego Y ahí es donde cambia Mi, Sol, Sol, Fa Y hago Re menor con la izquierda Fa, Mi, Re, Mi Y hago Sol7 con la izquierda Do, Re Y vuelvo a Do Do, Mi Do, Mi Fa, Mi Es como si empezara Y son las mismas notas del principio Y ahí es donde ya pasamos a Mi bemol Sol, Sol, Si bemol La Recordemos la escala de Mi bemol Mi bemol Fa, Sol La bemol Si bemol Todo el resto Si yo digo Si Me estoy refiriendo al Si bemol Si digo La Me estoy refiriendo A La bemol Para no distraernos con las alteraciones Voy a decir La Y voy a decir Si Y me estoy refiriendo a los bemoles Digo Mi Y me estoy refiriendo a los bemoles Al Mi bemol Porque estamos en la tonalidad de Mi bemol Entonces Dice así Sol, Si, La Y hago Fa menor con la izquierda Si, Si, La, La, Sol, Sol, Fa Do, Re, Si Pero antes de ese Hago Si bemol con séptima En inversión Fa, La bemol, Si, Do Fa, La, Si Y aquí paso Sol menor Y luego un Do7 en inversión Sol, Si bemol, Do, Mi Sol, Sol, Fa, Fa Digo Si, Si, La, La, Sol, Sol Y hago un Mi natural Mi, Fa, Sol, La Vuelvo a Mi bemol Estoy en Mi bemol Esto fue un accidente El Mi natural Y luego Si, Si, La, Sol, Fa Si, La, Sol, Fa Con Si bemol 7 Do, Si, La, Sol, Do, Si, La, Sol Con Sol menor acá Y Do, Si Con Do7 a la izquierda Sol, Si, Si, La Fa menor con la izquierda La, Sol, Fa, Sol Si bemol con la izquierda Fa, Sol, Mi, Si Mi Y con la izquierda Mi bemol Estamos en la tona de Mi bemol Mi bemol Mi bemol con bajo en Re Re, Mi Do menor con la izquierda Do menor con bajo en Si Fa, Mi, La, Do Y con la izquierda Y con la izquierda La bemol Do, Mi Hago Si bemol con la izquierda Y aquí hago las notas del acorde Si bemol Re, Fa, Si, Re, Mi Sin la séptima, ¿verdad? Porque el acorde sería Pero sin esta séptima Y ahí termina Espero que haya sido comprendido mi tutorial Bueno, es una pieza difícil Por esos cambios de tono Pero, pues, la, la, este La explicación es de la pieza completa Una versión para principiantes Mi canal se llama Tutoriales Breves